Música La alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, realizó la inauguración de las obras desarrolladas en la institución educativa Julia Restrepo. Con el objetivo de mejorar las instalaciones y brindar una infraestructura segura para las estudiantes, en la mañana de este jueves se realizó el acto inaugural. Este es un sitio hermoso hermano, poder compartirlo con todas estas niñas, con toda esta gente fabulosa, con toda esta institución educativa que ha formado personas de bien, con los docentes, con la rectora, pues es algo muy emotivo, realmente es algo que nos llena de mucho orgullo y más venir a entregar algo positivo que estamos haciendo también desde la administración municipal para favorecer esa institución, para seguir apoyando esa institución y para seguir trabajando por la educación en nuestro municipio. Es excelente para nosotros poder venir con estas noticias. Los corredores, la biblioteca y la sala de profesores lucen una nueva cara con la instalación de los 676 metros cuadrados de cerámica. Aquí se hicieron mantenimientos de pisos, adecuaciones de redes, aquí se hicieron dos inversiones, una en la sede de Julia Restrepo acá en la central y otra en la sede de Campo Alegre. El total de las inversiones puede ser casi cercano a los 300 millones de pesos y mejoran enormemente entonces las condiciones para que los niños, los profesores puedan desarrollar sus actividades diarias sin ningún tipo de inconveniente. Hace parte de los recursos propios del municipio que se vayan utilizando en el mantenimiento de las sedes educativas, que este año pueden estar cercanos a los 1.200 millones de pesos. Así que seguimos entonces pensando en la adecuación de diferentes espacios que van a contribuir al mejoramiento de la educación en nuestro municipio. El mandatario dio a conocer que se adelantará una nueva obra en la sede de Santa Clara. Vamos a construir una nueva sede para la institución educativa Santa Clara, una sede que va a quedar ubicada en el Parque de los Sueños y que esperamos pueda ser iniciada antes de terminar el año. Obras para el beneficio de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia.